¡Suscríbete al canal! Humilde y orgulloso, fundó un equipo con ilusión por su fair play famoso. Hoy en día siguen corriendo, tras la pelota y un sueño de querubines amateurs, fuerza, sacrificio y empeño. El barrio, la luz chivella, desde el campo hasta las estrellas. ¿Quién somos, Atleti? ¿Quién somos, Atleti? La naranja es nuestro escudo y la llama, bandera y futuro. ¡Za la 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 la! ¡Oh, mi barrio! ¡Za la 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 la! ¡Oh, mi barrio! Jugadores disfrutando bajo las tiernas miradas de sus padres orgullosos, aplaudiendo desde las gradas. No hay formación sin competición, ni éxito sin solidaridad. Dadle la mano al contrincante, salid, corred, virid, ganad. El barrio, la luz chivella, desde el campo hasta las estrellas. ¿Quién somos, Atleti? ¿Quién somos, Atleti? La naranja es nuestro escudo y la llama, bandera y futuro. ¡Za la 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 la! ¡Oh, mi barrio! ¡Za la 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 la! ¡Oh, mi barrio! El barrio, la luz chivella, desde el campo hasta las estrellas. ¿Quién somos, Atleti? ¡Atletistas! ¡Oh, oh, oh! La naranja es nuestro escudo y la llama, bandera y futuro. ¡Za la 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 la! ¡Oh, mi barrio! ¡Za la 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 la! ¡Oh, mi barrio! ¡Za la la la! Gracias por ver el video.